Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en directo con Diego Martín y Sandra Marchena, dos de los protagonistas de Acacias 38. Están aquí para contestar a todas las preguntas que les habéis estado enviando a lo largo de estos días. Y chicos, no me queda otra que daros la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias. Muy contentos, ¿no? Muy bien. ¿Preparados para todas las preguntas que se han estado enviando? Preparados, ahí estamos. Pues empezamos cuando queráis. Vamos, pecho abierto. Venga, la primera es para ti, Diego. Te dicen, ¿cómo ha sido la llegada a Acacias 38 y qué se sienta al formar parte de una serie que lleva tanto tiempo en emisión? Pues... Ha sido fabuloso. Desde el primer día, de verdad, bajaron todos los compañeros, los que estaban ese día ahí, ¿no? Salieron a saludar, a recibirme, me dieron abrazos. Yo decía, esto me está grabando una coma noculta. O esto es normal, porque de verdad que es un equipo maravilloso. Pero hablo de los actores, hablo de todo el equipo de los que están en la oficina absolutamente, de todo y cada uno en mi experiencia ha sido impresionante. Y más después de coger confianza en nadie, porque yo llegué y no conocía a nadie. Después de ir cogiendo confianza en cada uno de ellos, descubrí que son personas excelentes. Yo creo que el éxito de la serie, aparte de... Tiene que sumarse todo, ¿no? Tiene que haber ahí una conexión. Creo que aparte de los millones y todo, digamos, todo lo laborioso, ¿no? Creo que el amor que tienen ellos hacia lo que hacen, creo que es la base del éxito que están teniendo. Todos, pero todos, cada uno de ellos tiene un amor tremendo por lo que están haciendo allí. Eso es súper importante y me siento muy orgulloso de estar allí. ¿Cuánto tiempo llevas grabando ya con ellos? Pues llego desde el 11 de junio. Ah, ya. A tiempo ya integrarte completamente. Ya estoy ahí, ya. Ya formas parte del equipo, claro que sí. Sandra, para ti, ¿la llegada de Iginio marcará un antes y un después en la vida de Rosina? Así después te empiezan. Pues sí, sí. No se puede desvelar por qué. ¿Verdad? No. No. ¿O sí? No, no, no. Ah, pues entonces... ¡Oye, hombre, ¿qué dices? Sí, marca un antes y un después. De verdad, ¿eh? Es un punto de inflexión chulo y una trama muy chula. ¿Lo veremos pronto todavía? Sí, sí, porque es una trama que se desarrollará como en un mes y pico de misión o más. ¿Más o menos? Más o menos. Y es una trama muy trepidante. Pasan muchas cosas. Parece que no y luego digo, ¡ay! Ha hecho esto, ha hecho lo otro. Que nos van a sorprender, vaya. Sí. Yo creo que el personaje de Diego sí es algo sorprendente, sobre todo. Pues ahí queda la cosa. En mes y medio, más o menos, ahí lo vamos a tener sorprendiendo a todos. Diego, te dicen, ¿cómo te has preparado el personaje de Iginio? ¿Has tenido que estudiar como médico? Sí, he tenido que estudiar. Como me digo, no, pero he tenido que estudiar más que en toda mi vida. Una cosa, pues también fue un poco de un día para otro y me tuve que venir a Madrid. Es decir, muchas circunstancias externas que, bueno, que no te lo ponen fácil. Y he tenido que estudiar un montón, todo el día, todo el día. Es decir, tuve que aparcar el teléfono, tuve que decir, se acabó. Esto es lo que tengo que hacer ahora y a por esto voy. Y, bueno, pues allí en casa, pues tratándole de una manera o de otra. Luego también tengo una coach, Charo, que es brutal y con la que me río mucho y trabajar con ella es maravilloso. Y, bueno, pues cogiendo un poquito de un lado, un poquito de otro y así te vas preparando el personaje. ¿Cuántas horas le echáis más o menos de estudio al día? ¿Y esto ya para los dos? Cada maestrillo tendrá su librillo. Yo soy una persona que pasa una mosca y me distraigo, ¿no? Entonces necesito estar muy, muy concentrado. Yo estoy estudiando siete, ocho horas al día. Vamos así. Sí, sí. ¿Y tú, Sandra? Pues depende de la semana, porque hay semanas que tenemos más secuencias y otras menos. Y también hay secuencias en las que hablas mucho y otras que son corales, que en Alcacias hay bastantes. celebraciones en la deliciosa, en tierra, no sé qué. Entonces ahí tienes unas frasecitas, entonces calibras. Pero estudiar el finde y repasar los días del diario, para mí, es lo mejor. Porque a veces cuesta meter en boca el vocabulario, sobre todo en verano. Yo rindo menos en verano. Claro. El que tengo como un sopor, mi cuerpo es un sopor. Y entonces también me va bien hablar en voz alta, estudiarlo en voz alta. Bueno, pues para ti también es la siguiente pregunta. ¿Cómo va a afectar a Rosina lo que le ha pasado a Liberto? Bueno, creo que los personajes de Liberto y Rosina... ¡Hola, Jorge! ¡Jorge! Estaban como en una crisis de que ya ha avanzado su matrimonio y esto les ha unido otra vez. Que a veces, pues la vida real también pasa, ¿no? Claro que sí. Yo creo que les ha pasado un poco eso. Esta pregunta es para Diego. En otra cadena te pudimos ver en una serie actual, pero ahora, ¿cómo es interpretar a un personaje de época? Es fabuloso. Es como interpretar, interpretando, ¿no? Porque yo lo veo ahí con esa ropa y es súper divertido. Me gusta mucho estar haciendo esto. Me he hecho fotos todos los días. Me gusta esa época. Es una época que me gusta en todos los sentidos. Bueno, en todos no. Las mujeres tenían que tener más libertades. Pero por todo lo demás es una época que me gusta el respeto que había. Me gusta la forma de hablar como escritor y como compositor que soy. También me gusta... Sandra, te dice enseguida, ¿teniendo a Rosina esas inseguridades que tiene con Liberto o se dará cuenta de que él la quiere tal y como es? Bueno, yo creo que si no se da cuenta es porque los guionistas no quieren, porque es un hombre muy santo. Sí, yo creo que a veces se da cuenta y otras veces, como es insegura de por ser, pues otra vez florecerá. Pero porque ella es así. El personaje es un cajón de sastre de celos, de envidia, de coquetería, de todo. Un poco purrín, ¿no? Un poco purrín. Esta pregunta va para los dos. Os dicen, ¿la relación entre Rosina y el doctor Higinio será solo una relación entre propietario e inquilino, amistad o algo más? ¿Veremos un desarrollo que llevará Liberto a estar celoso? ¿Será una relación intensa? Es verdad, intensa. Y llena de cosas más buenas y otras cosas decepcionantes, no lo sé. Sí, sí. Pero intensa sobre todo, ¿no? Intensa. No podemos decir si buena o mala. Intensa. Intensa. Estrecha. Estrecha. Estrecha también. Ahí queda, descubriremos por qué nos dicen estos adjetivos. Sandra, ¿qué nuevas tramas le esperan a Rosina en esta etapa de Acacias? Todo lo que puedas adelantar. Nos lo ponen muy difícil porque casi no se puede adelantar nada, pero aparte de con Higinio vendrá otro personaje que será muy importante para Rosina y ahí se podrá ver una Rosina más adulta. Que ya toca, ¿no? Porque algún día tiene que cumplir años su comportamiento. Y entonces ese personaje me gustará mucho. Me ha gustado mucho interactuar con ese personaje porque ha despertado eso de Rosina. O sea que espero que a los espectadores les guste esa parte que vendrá. Y de amor va la cosa. ¿Encontrará el amor Higinio? Cuidado porque la pareja de Liberti y Rosina no se toca, te dicen. Higinio... El ligón. Ahí queda, o sea... El ligón. La bata. Le gusta gustar. Sí. Le gusta gustar. Es piñín. Ahí queda, si es que lo vamos a tener que ver. Mes y medio le damos a Higinio para que empiece a seducir a toda Acacias. Ahí está, por ahí, por ahí. Más o menos. Sandra, ¿qué va a pasar ahora con el piso de la calle Acacias? Rosina está perdiendo dinero. Es verdad, eso no se puede consentir. A lo mejor alguien vive en ese piso. No se sabe todavía. Me moja mucho, ¿eh? De momento ese piso sigue ahí, sigue vacío. ¿Qué piso? Pero a lo mejor un momento corto. No, no, no. Es que no podemos desvelar mucho. Es un piso que se tiene que amortizar. Claro que sí, como sea. Igual le ha llegado a Higinio, no se llama algo la atención, ¿no? No se sabe todavía. Diego, ¿tu personaje es de larga duración? Esperemos que sí. Un saludo muy fuerte. Larga duración, corta duración, está perfecto. Es intenso, ¿no? Como hemos dicho antes. Va a ser muy intenso, va a ser un ligón y lo vamos a poder ver. Sí, perfecto. Ahí está. Tandra, te dicen, ya hemos superado los 800 capítulos y además fuiste una de las primeras en aparecer en la serie. ¿Qué se siente al seguir formando parte de esta familia? Eso sí que es intenso. Es muy intenso, como en todas relaciones. Hay momentos de todo. Momentos que estoy súper feliz, momentos que odio a todo el mundo, porque yo creo que es bueno hablar de esas cosas. A veces me cae mal todo el mundo y me caigo mal yo. Sí, sí, a mí también me pasa mal. No pasa nada. Y otras veces digo, ojo, qué suerte tengo. Pero luego, solo por compararme con gente que no tiene un rasgo fijo, que ya eso sería motivo de alegría. Pero eso no me consuela. Ya de por sí, aislado, como una experiencia mía, es una pasada. Es que es mucho tiempo. ¿Te acuerdas de cuando empezaste a grabar con ellos? Sí, claro que me acuerdo. Estaba súper nerviosa. Pues el 9 de enero hará cuatro años. No, que yo empecé a ensayar antes, pero el 9 de enero creo que fue el primer día que grabé. Y yo el primer mes, los dos meses, primeros pensaba que me iban a echar. Cada día pensaba que me iban a echar. Y antes la orden nos la daban, teníamos que subir al despacho. La orden es el papel que nos dan para decirte, ¿vienes a la hora tal, con esta secuencia? Pues nos hacían subir al despacho, a la oficina para acogerlo. Y yo pensaba, ¿por qué quieren que suba? Ya me van a echar, me van a echar. Lo pasaba muy mal. Ya para darte el horario, mujer, para que veas. Sí, sí. Cuatro años hace ya. Ahí es nada. Y no me han echao todavía. Hombre, ni queremos que eso ocurra. Diego, te dicen, te conocemos por tu faceta de cantante. ¿Cómo te surgió la idea de adentrarte en el mundo de la interpretación? Bueno, fue por... a mí sinceramente no me surgió la idea. Es un mundo que, bueno, me gustaba. Yo jugaba en casa muchas veces, a hacer la escena. Mira, ¿cómo lo hago yo? Porque mi hermano es actor. Pero bueno, te voy a contar la historia. Estaba con Pepa Ñorte, nuestra amiga Pepa Ñorte. Y me invitó un día a su casa, que iban a hacer una barbacoa con unos amigos. Y bueno, como habíamos coincidido, pues me invitó. Y bueno, una cosa lleva la otra y empezamos a contar chistes. Y yo, pues, soy de contar chistes, me pongo a contarlo. Y ya, bueno, me estoy a mi casa. Y a los tres o cuatro meses, pues me llama Pepa Ñorte. Estaba yo en la playa y me dice que me venga para Madrid. Y me quieren hacer una prueba de casting. Y yo, que es muy bromista. Y yo, Pepa, ¿qué me estás contando? Que sí, que tío, que no sé qué, que tal, que esto, que lo otro. Total, que mis facciones o mis rasgos daban con el personaje, ¿no? Pero el chico no ha hecho nada de esto, pero está metido en el mundillo. Y lleva 15 años haciendo música, conciertos, tal, ¿sabes? Total, que vine y hice la prueba ese mismo día. Me tuve que venir a Madrid y al día siguiente hice la prueba y me cogieron. Y ya ves. Y ahora, pues, estaba en casa y después han hecho muchas pruebas. Pues me llamaron para esto una sorpresa tremenda, de lo mejor que me ha pasado. Qué estilo, ¿cómo fue cuando te he visto por primera vez en Acacias? Pues, muy parecido a cuando me escuché la primera vez en la radio, de verdad. Muy, no sé, una sensación de, sí, cago en lo que es, que hago ahí, tal. Pero bien, yo me he visto, me he visto bien. Me he visto que yo soy un tío muy, muy autocrítico y muy competitivo. Entonces, me he visto bien, pero vamos, yo quiero seguir aprendiendo, evidentemente. Pero me he visto, me he visto bien. Estoy muy contento, muy contento. Esta pregunta es para los dos. ¿Cuál sería la escena más emotiva y divertida de Rosina? Y te preguntan a ti lo mismo, Diego. Yo guardo recuerdos divertidos de alguna que otra escena porque ella es brutal. Es que trabajar con Sandra es brutal. Y en alguna me he tenido que dar la vuelta porque no he podido verla. Y supongo que, no sé si esas cosas salen algún día o la polio, no sé. Pues eso lo guardan unos días y luego, por desgracia, lo borran. Pero duran unos días ahí archivados. Bueno, pues se ve todo muy serio. Estamos muy serios trabajando, pero de vez en cuando nos reímos mucho. Y yo con ella he tenido dos o tres momentos que me he tenido que dar la vuelta. Cuéntanos alguno del que te acuerdas. Pues, una de las veces fue cuando estábamos, cuando he tenido el mareo. Dos o tres, tampoco puedo contar mucho. Ay. Pero, sí, hay dos o tres escenas que la he tenido que grabar con ella. Que menos más que han dicho corte porque yo no aguantaba más. Y las que vienen. Y las que vienen. Y tú, Sandra, en estos cuatro años, ¿de qué momento te acuerdas de decir más de mí? Es que no podía de la risa o no podía de... no sé. Bueno, pues hace poco, bueno, con Diego me lo he pasado muy bien. Porque es verdad lo que él dice, le veía su cara. Entonces, tú como notas que al otro le hace gracia. Me subió por arriba el pavo. No, pero aparte, hace tres días estaba estudiando en mi casa con un compañero. Bueno, con el que hace de Íñigo, el chocolatero. Y tenía que decir un nombre. Muy, muy feo el nombre. Y dije, pero no lo podemos decir. Y ese nombre tan feo que era de mala leche del guionista. Yo me tiré una tarde entera para aprenderme ese nombre. O sea, que a veces son cosas muy pavas. Otra vez que me puso vinagre un director en el jarabe, en lo que me tenía que tomar. Y lo grabaron. Y esa toma falsa sí que está. Pero porque querían ver tu reacción. Claro, me echó sal en unos dulces también, otro día. Madre mía. Lo hacemos cosillas. Y la que os quedan, como decías, André, y la que os quedan. Ay, con Mar Parejo. Una vez él fumaba y mi personaje apagó su cigarro. Lo vuelvo a encender. Le soplo. O sea, estuvimos cantidad de rato haciendo eso. Y me lo pasó muy bien ahí. Y con Jorge. Hay muy buen ambiente, hay muy buen ambiente. Pues chicos, ya para terminar, os dicen, claro, cuando llega algún personaje nuevo, como el de Gimio, ¿cómo lo recibís? ¿Le preparáis alguna novatata? No. La verdad es que no. Se han portado bien, Diego. Se han portado genial. De verdad, es una cosa que me lo llevo conmigo. Cuando me vaya me lo llevo conmigo. Me llevo un cariño muy grande de todo. Brutal. De verdad. Pero todos, todos, todos. Hasta las chicas de la limpieza, de verdad. Dorina. Dorina. Se llama. Dorina. Y tú, Sandra, ¿te acuerdas de alguna novatada que le hayas hecho a algún actor? Ya no, Diego, pero... Pues al que hace de Felipe, Mar Parejo, un director, el mismo, del vinagre, le puso un petardo en el cigarro. Y creo que estaban ese día Jorge Pobes, el que hace de Ramón Juan Manavas y todo. Ja, 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 ja. Pero claro, al que le explotó lo tanto, creo. Oye, terminó. Y bueno, y con Diego es que quiero decir que es muy fácil trabajar. El primer día que me salí con él pensé, hola, qué chico tan natural, yo he estudiado. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, pues Diego, lo has dicho antes, llevas 15 años en el mundo de la música y aquí los seguidores de Acacias te piden que cantes un poquito. Ay, qué me gusta. Unos segundos. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué bonito amarte, qué bonito lo que siento, amor. Si vieras dónde me llevan tus besos, si vieras dónde voy, qué bonito amarte, qué bonito dar el corazón. Jamás había sentido dentro el alma y ahora siento dos, qué bonito amarte. Oye, qué bonito. Oye, seguro que más de una le está diciendo que por qué no te debemos cantar en Acacias. Esto va un mensaje directo para los guionistas. Queremos a Diego Martín cantando en la serie. Qué pasada. Puedes venir como otro personaje, pero que te pareces al otro. Claro, que le ponga un bigotillo o algo y ya está. Claro que sí. Sí, sí. Bueno chicos, pues encantada de que hayáis estado aquí. Y os dejo ya con los seguidores de la serie para que les digáis, nada, que estén todos los días pegados a nosotros. Pues eso por favor que os necesitamos. Y vosotros no somos nada. Eso es. Que necesitamos vuestro cariño, vuestros comentarios, esto que nos dejáis por todas las redes. Que nos elevan. Luego nos comentamos nosotros ahí entre uno y otro. Nos hace muchas gracias y que os queremos mucho. Ay, un beso a las diversinas. Eso es. Y a las chicas, a la gente de Italia también. Ay, sí, sí. De todos lados. De la vista. Rafaela. Bueno, es otra Rafaela, pero la Rafaela Carrá también. A las cinco y media todos los días. Os esperamos. Gracias María.